Se me ha acabado el vídeo Pues no 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 parece que No parece que haya nada Puta idea, chicos, la verdad Creo que es la primera vez que voy a usar esto La primera vez que voy a usar esto Voy a hablar con la chabala porque de momento No sé mucho más No sé mucho más ¿Qué buscáis en este lugar? Busco la espada mortal. ¿Conocéis la espada que no se puede desenvainar? Sí. La llaman así, porque nadie que la haya utilizado ha sobrevivido. ¿Lo intentaréis de todas formas? Sí. Ya veo. Muy bien. ¿Eh? Si estáis preparado, podéis contemplar la espada. Me pregunto por qué acaso se resignan a morir. ¿Cómo? ¿Cómo estáis? Tu ojo. Ya veo. Portáis la maldición del acervo del rejón. La espada mortal. Sin cuestionarlo. Acepto este poder. ¿Cómo? Espada mortal. Una odachi capaz de matar a los que no pueden morir. Su hoja carmesí le arrebatará la vida aquí en la de Senvainer. Solo que él con el poder de solución podrá blandear esto. ¿Dónde la grima refinada? Servís al descendiente celestial del acervo del dragón. Sí. ¿Por qué buscáis la espada mortal? Deseo obtener las lágrimas del dragón del reino divino. Para abandonar la inmortalidad. Entiendo. He leído sobre ello. Parece que hay una forma de acabar con el acervo del dragón. Así que... El descendiente celestial rechaza el poder del acervo del dragón. Eso es. Qué extraño es el destino. Yo soy una de los niños de las aguas rejuvenecedoras. Me crearon aquellos que ansiaban la inmortalidad a cualquier precio. Mi sangre de dragón es artificial. Niños, entonces... ¿Sois muchos? Soy la única que sobrevivió al proceso. Los demás descansan en paz aquí. Ya veo. No sé si es correcto cortar los lazos de la inmortalidad. Pero es indudable que el acervo del dragón corrompe las vidas de los hombres. Y comparto lo que siente el descendiente al respecto. Si no vive el descendiente celestial, he decidido ayudaros. Extended la mano, por favor. ¿Qué? Bendecidnos con una generosa cosecha. ¿Eh? Recupera vitalidad de forma gradual durante un tiempo. Aunque sea falso. Da-da. ¿Es... arroz? Aquí tenéis. El arroz es valioso. Cuanto más lo coméis, más dulce sabe. Y os hace recuperar las fuerzas. ¿Qué? ¿Qué? Arroz. ¿Uno de tres? ¿Solicitar arroz? Lo siento. Shinobi el arroz no puede cosecharse todavía. Os daré más cuando hayamos terminado. ¿Eh? Esto es para vos. ¿Qué? Me dijeron que os diera esto. Gracias. Lo acepto. ¿Qué sucede? Su dueño. No soy capaz de perdonarlo. Adiós, Shinobi del descendiente celestial. Que la cosecha sea... Shinobi, sois bien... Adiós, Shinobi del descendiente celestial. Que la cosecha sea abundante. Ahora como era el rollo de lo que se le ha dado eso. Pero... ¿Para qué era? No va... No va... No va... No va... No, no. No, no. No la toques, ¿eh? No, no la toques. No toques. Nooooo. 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 ¿Vas a ver como he salgado de aquí? Hmm? Pues nada, voy a tirar de... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero puedo usar...? No me puedo equipar otra espada, ¿no? No me puedo. 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 No. ¿Quién era el pavo que me dijo...? No, es que fue el pavo que estaba ahí. Pero... Había más NPCs que el que estaba aquí, yo creo. Ahí estaban las escrituras de Tupac Amaru. Yo qué sé, poco más. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Nada de nada. dios dios Casi me lo sirvo un sitio de desarmea, ¿eh? El problema es que me puedo girar por ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Has explotado! ¡Ah, no! ¡Venga, atacame a mis... A mis dirívales! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás hablando yo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me hable el jayapito Gracias. ¿Cómo? ¿Pero esto qué es? ¿Me han dejado aquí? ¿Dónde están todos? ¿Por qué han dejado solo a Kotaro? ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué han dejado? ¿Por qué han dejado solo a Kotaro? ¿Por qué han dejado solo a Kotaro? Gracias.